El nuevo Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra ya son una realidad, y llegaron para darte la más innovadora experiencia. Aquí todos los detalles. El Galaxy Note 20. Su chic, elegante y sencillo diseño lo hace ser un muy bello teléfono. Con una extraordinaria pantalla Dynamic AMOLED 2X con un Corning Gorilla Glass que va desde el tamaño del 6.7 pulgadas hasta el 6.9 pulgadas para la versión Ultra. Con una tasa de refresco de 60 Hz hasta 113 Hz para la versión Ultra. La parte posterior, aunque luces idénticas, no están construidas de la misma manera. El Note 20 está construido en base a policabronatos reforzados, es decir, un termoplástico, y la parte trasera del Ultra en cristal. En cuanto a su desempeño, ambos teléfonos tienen el Snapdragon 865 Plus y, dependiendo el mercado, el X-NOS 990. Responsable de brindar la mejor experiencia desde el trabajo hasta el juego. Muy cool, ¿verdad? Su almacenamiento va desde los 128 GB hasta los 512 GB. En cuanto a las cámaras, aquí cambia un poco la cosa respecto a ambos dispositivos. El Note 20 tiene 12 megapíxeles en su cámara principal, mientras que el Ultra tiene 108 megapíxeles. A pesar de esto, Samsung promete una excelente e innovadora experiencia, permitiendo fotografías con Night Mode extraordinarias, videos en 8K y hasta 4K con la cámara frontal y un autofoco que llevará tus videos simplemente al siguiente nivel. En cuanto al desbloqueo, contamos con lector de huellas integrado en la pantalla y el reconocimiento facial que actualmente tenemos disponible. En respecto a su batería, Samsung promete que la misma tendrá una duración de todo el día, teniendo el Galaxy Note 20 4300 mAh de batería y el Ultra 4500 mAh, lo cual suena genial, pero hay que ver en realidad qué tal. La marca promete que alcanza más de un 50% de batería en menos de 30 minutos. Contará con carga inalámbrica rápida y carga inversa. Es importante añadir que estos teléfonos cuentan con la certificación IP68 en cuanto a resistencia de agua y polvo. Los nuevos Galaxy Note 20 y Note Ultra traen funciones extraordinarias. La primera que podemos destacar es el característico S Pen, mejorado totalmente, siendo más rápido al utilizar la nueva tecnología del AirView que integra el software y la integración de la pantalla táctil, dando como resultado un lag de solo 9 milisegundos, lo que garantiza una experiencia simplemente genial. Gracias a la colaboración hecha con Microsoft, estos teléfonos sincronizarán con tu computadora en tiempo real todas las actividades que realice en aplicaciones como OneNote, Reminder, Outlook, entre otras herramientas de office, lo cual es muy cool. Otra novedad que podemos destacar es que a través de estos teléfonos podremos jugar algunos juegos de Xbox a través del Game Pass Ultimate. Incluso tendremos hasta un control diseñado especialmente para pasarla bien al jugar con nuestro Note 20. Genial, simplemente cool. Gracias a la asociación de Microsoft con Samsung, podremos utilizar algunas de las aplicaciones de nuestro teléfono directamente en nuestro ordenador en tiempo real, lo cual sin duda alguna para la productividad es extraordinario. En cuanto a los precios para el Samsung Galaxy Note 20, este tendrá un costo de $999 dólares, mientras que el Ultra tendrá un precio inicial de $1,299 dólares. Sin duda alguna son extraordinarios dispositivos con características innovadoramente geniales, pero en lo particular no me gustó mucho el hecho de que el Galaxy Note 20 sea de plástico en su parte trasera. Para un teléfono de gama alta espero materiales estén simplemente a la altura de este. Pero sin duda alguna estoy seguro de que estos dispositivos van a cumplir con la promesa que nos hace Samsung, que es realizar innovaciones significativas que nos hagan la vida mejor. Dime tú qué piensas, está muy caro, te lo comprarás, tampoco te gusta la parte del plástico como a mí, solo comenta y sé libre de hacerlo porque el espacio es para ti. No olvides suscribirte porque en este canal tengo muchísimo contenido de tecnología especialmente para ti. Para mí ha sido todo un honor tenerte en mi canal. No es la Barbie, tampoco es la pantera rosa, es José Miguel de su canal de TenoPink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.